Es muy tarde para ti, amiga mía Yo quisiera estar así toda la vida Pero tienes que volver porque ya empieza a anochecer A tu casa con tus padres otra vez Sabes que te quiero Y que soy sincero Pero temo no poder volver a verte Hazme caso que si no voy a perderte Luego tienes que volver porque ya empieza anochecer Veré de mañana antes Veré de mañana antes De las tres Sabes que te quiero Pero tengo miedo De que llegues tarde a casa por mi culpa Eso no me lo perdonaría nunca Luego tienes que volver porque ya empieza a anochecer A tu casa con tus padres A tu casa con tus padres Otra vez Otra vez